Marisa Martín Blázquez siempre se ha caracterizado por manejar la mejor información, y ha deleitado a todos con su destreza. El programa de Ana Rosa ha sido testigo de un episodio que dará mucho de qué hablar, Marisa ha logrado que Alessandro Lecchio se sincere. Ha conseguido que el tertuliano desvele el secreto de su hijo Alés, y ahora todo el público sabe la única realidad. Marisa Martín Blázquez ha dado una noticia sobre la obra que ha escrito Ana Obregón, un proyecto que en teoría empezó Alés. La periodista le ha llevado la contraria a Obregón, y ha desvelado que Alés nunca tuvo intención de escribir un libro. Lo que realmente estaba haciendo era narrar sus vivencias a modo de diario y ahí es donde ha entrado Lecchio. Marisa, haciendo gala de la habilidad que le caracteriza, ha conseguido que Alessandro Lecchio hable abiertamente del tema. Ha aprovechado para desvelar el secreto de su hijo, le encantaba leer y escribir y era un tío muy leído. El conde le ha dado la razón a Martín Blázquez, y ha admitido que Alés no estaba escribiendo una novela, eran unas reflexiones. Con el permiso de Ana tengo que decir que eso no era un libro, era un diario que ella quiere continuar. Una editorial se puso en contacto, y Ana se puso a escribir con ayuda de un editor, pero no es algo que haya escrito él. No tenía tantas páginas, son 20 y el resto son de Ana, ha asegurado la mujer de Antonio Montero en el programa de Ana Rosa. Marisa cree que Ana se ha equivocado al explicar el proyecto, al menos no ha sido demasiado exacta. Según ella, la obra la ha escrito su hijo y Martín Blázquez cree que, desafortunadamente, solo está narrada por él una mínima parte. No le dio tiempo a terminar, es más, cabe la posibilidad de que nunca tuviera la intención de compartir sus reflexiones. Era un libro que estaba abierto, y lo ha terminado en Miami cuando ha nacido su nieta. Tenía un final abierto que lo ha terminado cuando ha visto la carita del bebé, ella lo quiere presentar por videollamada. También va a contar cómo ella está llevando a cabo un proyecto que era de él, ha explicado Martín Blázquez. Alessandro Lecchio, al escuchar a su compañera, ha decidido hablar y ha sido bastante sincero. De hecho ha destapado uno de los grandes secretos de su hijo, pero es algo muy bueno. Yo conozco que escribió 20 páginas, son reflexiones y están muy bien, son muy simpáticas y poco más te puedo decir. Sí podría ser el germen de un libro, pero no voy a decir si me importa que todo el mundo pueda leerlo. No tengo conocimiento sobre el resto de las páginas, comenta haciendo alusión al libro que ha escrito Ana Obregón. Mi hijo era muy leído, le encantaba leer y escribir, era muy culto para su edad, ha dejado claro. A lo que Cristina Tárrega ha añadido, escribía muy bien porque tenía una empresa de marketing. Marisa quiere mirar el lado bueno, el tema es que aquí hay una niña ya y eso es un hecho incuestionable. Sabe de primera mano que Ana Obregón tiene todo bien atado, pero eso no quiere decir que el proceso esté exento de polémica. Ella dice que, en el peor de los casos, su hija va a ser americana, y pasado el tiempo será española porque vivirá aquí. La movida ha venido por las declaraciones que ella ha hecho diciendo que no es la madre, que es la abuela. El debate público se genera desde la primera portada, está claro, pero también desde que ella dice lo que dice, explica la periodista.